¿Qué es lo que estamos viendo nosotros entre los censos de 2003, 2008 y 2013? Bueno, que las brechas se van abriendo. Es decir, la microempresa, respecto a la gran empresa, en lugar de estar cerrando las brechas, se va aumentando. Entonces, tenemos que poner un énfasis en qué es lo que vamos a hacer con nuestras microempresas. Entonces, queremos que se sigan abriendo o queremos cerrar esas brechas. Y de igual forma, para los responsables de la productividad, del modelo general, CLEMS, que nos han estado haciendo favor de estar actualizando, bueno, ahora bajamos a nivel de la unidad y vemos en dónde tenemos que enfocar lo de la productividad realmente. Y entonces vemos que tenemos problemas serios de productividad, sobre todo en la micro, pequeña y mediana empresa, respecto a la grande. Entonces, tenemos que hacer algo. Queremos ser un país realmente con mejores condiciones para la competitividad. Estas fueron algunas palabras del análisis del reconocido economista mexicano, Clemente Ruiz, en la presentación de los resultados definitivos de los censos económicos 2014, a los usuarios más importantes de la información de este proyecto estadístico. Por otra parte, Ruiz Durán destacó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, ha sentado las bases necesarias para que se haga una política pública pertinente. Vemos nosotros la especialización productiva por municipio. Creo que esto es maravilloso, ¿no? No se tenía con anterioridad, entonces nos permite llegar a nivel de municipio. Es decir, hoy la política pública la podemos enfocar para que realmente el presidente municipal se meta a hacer un diseño estratégico de sus establecimientos. No obstante, durante la presentación de los índices cuantitativos, llamó la atención el ver que a pesar de que los establecimientos de microempresas han decaído casi 4 puntos porcentuales, siguen siendo estos establecimientos los que generan 4 de cada 10 empleos. Además, cabe resaltar que la subcontratación de personal, el llamado outsourcing, ha crecido de 2004 a 2014 en un 8%, y las remuneraciones del personal ocupado siguen decayendo. Lo que significa que los mexicanos están peor pagados que hace 7 años. Informó para Noticias Foro Consultivo, Emiliano Casaní.